Música ¿Sabes cuál es el peor chiste? Que ya hemos llegado a esta altura del año haciendo esta estupidez Es usted, dudaba Pues yo estaba buscando, dije que me estaba anunciando No, Maestro, por favor Canta, baila, actúa, hasta guapo Sí Música Mara Música 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 Lo que no sé por lectura lo sé por argentino Que, o sea Música Música Bueno, está bien, ¿qué pasaba con Julio? Es que me la dejaste picando No, sí, así me gusta tener a los hombres Música Música Ok Tanto tiempo No, tú no cantes No Música Y con esa cara así de mensa Música 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 Y no te sentiste discriminado, ¿no? No. Nunca le creas a una directora cuando te dice eso, te está echando. No, no, digo, no dije nada. Digo, milanesa de soya. Qué rico, milanesa de soya. Sí, mi papá todo el tiempo tuvo tiempo para nosotros porque, pues, no tenía trabajo, ¿no? Todo el tiempo estaba en la casa. ¿Está en la casa? No, como esos de tornillo que tú operas las anginas que ves ahora. Y yo, pero, ¿qué cosa? ¿Cómo quedó esta muchacha? ¿Qué le pasó? Sí, y se apaga la cámara y dice... ¿Sí? ¿Te desconectaste un poquito? Sí. Igual nos aseguramos que los sillones sean cómodos, por la duda. No sabíamos cómo venías. Yo te digo una cosa. Apenas junto unos dólares más, yo con gente así, me vuelvo a la Argentina, ¿eh? Yo me vuelvo a la Argentina. Estarían informando que tenemos en este momento un móvil exteriores ubicado. Creo que es lo que el pueblo americano está esperando. ¿Qué? Decime lo último que cocinaste, que te venga a la memoria ya. Digan que estoy dormido. Se acabaron los lunes. Los lunes no se trabaja más durante mi gestión y durante mi presidencia. Hemos llegado a la Casa Blanca. A la Wig House hemos llegado. No puse feo los lunes. Dije que los lunes no se trabaja más. 15 y 12 y media. Tómate el día. Tómate el día. Descansate. Te veo estresado. Ahora mismo. Right now. Descansé. Right now. ¿Cambio? ¿Cómo me vas a de el coño? ¡No! ¡No! ¡Consesá! ¡Decime cuántos son! ¡Agarráme! 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 ¡No! ¡No vamos a hacer! ¡No! ¡No vamos a hacer! ¡No vamos a hacer! un pipirín no si es está lloviendo dentro del avión siempre aquí en Dandelar It's All